La hija del general Soleimani participó en el masivo funeral y durante su discurso tildó al presidente Trump de tonto y advirtió que la muerte de su padre traerá un día oscuro a Estados Unidos y su aliado Israel. Unas duras amenazas contra Estados Unidos e Israel realizó Seinab Soleimani, la hija del poderoso general iraní Qasem Soleimani, cuando se dirigió a las miles de personas que asistieron a la Universidad de Teherán para asistir al funeral de su padre. Seinab Soleimani también arremetió duramente contra el presidente Donald Trump a quien tildó de tonto y arrogante. La mujer advirtió que los soldados estadounidenses en el Medio Oriente ahora solo podrán esperar la muerte de sus seres queridos. Seinab, que condenó enérgicamente la muerte de su padre, también pide venganza por la sangre del mártir. ¡Gracias! ¡Gracias!